¿Qué diferencia en los centros de procesamiento que usted está proponiendo y el asilo expédito de lo que ya está tratando de implementar? No, estos son centros grandes donde hay comodidades, donde llegas y en 72 horas te permiten que descanse, que te bañe, que puedas dormir, que puedas comer. Y entonces ahí a las 72 horas te encuentras con un agente altamente especializado en asilo. Y ahí tú le cuentas tu cuento y ese agente tiene 60 días para decirte sí, no. ¿Cómo? Ya, porque también eso de estar de que entras y después no te encuentras en 7 años, no más de eso. Porque el problema ese tiene la situación como está. No hay ningún país que se respete, que tenga un sistema de asilo como el de los Estados Unidos. No hay ningún país que se respete, que tiene la frontera como está ahora. El dinero está ahí. Cuando pase Dignity está el dinero, está la intención y están los recursos. Entonces es posible, la cosa es que el proyecto se convierta en la ley del paz. Y verify, claro, pero si yo te estoy dándote dignidad a 11, 12, 13 millones de indocumentados, ahí están las manos para que el señor agricultor o el señor empresario te pague, te pague bien y que chequee de que tú estás en el estatus de dignidad. Quienes no vayan a través de dignidad no tendrían posibilidad de trabajo. No, tú tienes que, si tú estás en la sombra y tú tienes la oportunidad de salir de dignidad y no lo escoges, entonces te veo muy mal, porque te estoy dando la oportunidad de salir y vivir fuera de la sombra. ¿Cómo no lo vas a hacer? Una pregunta.